¡Muchos años de trabajo! Jugamos todas juntas hace mucho y ya estuvimos varias veces en semifinal pero nunca llegamos a esta instancia así que este año fue como nuestro logro, nuestro mayor logro ¿Qué rescatás a lo largo de todo el torneo? Y la unión del equipo, crecimos mucho como conjunto antes era todo muy individual y yo creo que este año logramos crecer todas juntas y saber resolver los problemas que teníamos dentro de la casa tanto individuales como en equipo pero creo que la unión fue lo que más logramos ¿Y en la final qué fue lo que más te gustó? La final, bueno, al principio íbamos perdiendo por 7 goles y supimos poner la cabeza en el partido y sacarlo adelante y todo fue cabeza y compañía y confianza en la compañera al lado ¿Te imaginabas con esto antes de comenzar el campeonato? Y sí, porque veníamos trabajando bastante duro así que veníamos por esto y fue lo que logramos ¡Cuánta alegría! Sí, sí, mucha alegría, mucha felicidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!